Me siento como en las épocas como de vaqueros, ¿no? Claro que caminaban caballos, vaqueros. Oigan, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo está haciendo eso? Problemas comunes de estas pequeñas ciudades que se meta un cocodrilo a tu casa. De verdad, son cosas que pasan. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos en un lugar peculiar, ¿ok? Un lugar interesante. Escúchenme bien, estamos en la que supuestamente se dice, se rumora, es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Se trata de la pequeña, muy pequeña ciudad de San Agustín en el estado de Florida, cuya población, según el último censo que se hizo hace unos dos años, de la fecha en que grabo este video, es de poquito más de 15 mil personas. Es un pueblo turístico, antiguo, muy pintoresco, lleno de sitios de cierta relevancia, si así podríamos llamarle. Simplemente curioso, ¿ok? Ni siquiera planeaba hacer este video. Llegué aquí por re X o ya razón, tengo algo de familia aquí, vine a visitar. Y ya estando caminando las calles, ya estando aprendiendo, dije, creo que esto está interesante, creo que esto está peculiar para compartirlo en el canal. Verán, la ciudad de San Agustín tiene más de 400 años de existir. Que si lo ponemos en perspectiva, esto no es mucho. Gente que me vea de Europa, por ejemplo, dirá, ¿qué es ese chiste? ¿Qué es esa broma, esa vaina? Nuestras ciudades tienen miles de años de existir. En el canal, por ejemplo, hemos visitado ciudades en Irak, en Pakistán, en India. Esas sí que son muy viejas. ¿Se acuerdan de Peshawar en Pakistán? ¿Era la ciudad más vieja de toda Asia? Algo así, muy interesante. Esas ciudades sí que tienen miles de años. Tan solo para poner en perspectiva, chequen. Esta ciudad supuestamente se fundó en el año 1565. Sí, ya tiene un buen rato. Pero ponemos en una balanza y, por ejemplo, Puebla, en México, fue fundada en 1531. Madrid, en España, se dice que fue fundada en el año 865. Roma, en Italia, se dice que fue fundada en el año 700 antes de Cristo. Entonces, al escuchar 1565, no es tan impresionante, pero hay que considerar que Estados Unidos es un país más nuevo. Y, de hecho, es buena oportunidad para reflexionar cómo un país tan nuevo, relativamente nuevo, pudo avanzar en varios aspectos mucho más rápido que muchos otros países en el mundo. De igual manera, otro dato curioso de esta ciudad, a los locales les gusta jactarse de esto, es que supuestamente puede ser de los territorios más viejos de todo el continente. Después, se dice que Ponce de León, que estuvo aquí navegando, ¿no? Toda la costa de Florida y así, llegó algo así como de 6 a 10 años antes que Hernán Cortés, que estuvo más al sur, ya en lo que hoy en día es México. Y, bueno, en sí, la ciudad es una cosa muy chiquita, ¿ok? No tiene mucho que ver. De hecho, sus atracciones turísticas caen en la categoría de adorable, ¿ok? Que no es tan interesante, es más adorable. Es como, ah, mira, qué chistoso el turismo de los pueblos chiquitos. No obstante, creo que está cool salir a dar la vuelta, salir a ver qué hay, dejarnos asombrar por la simplicidad que en ocasiones esta vida tiene que ofrecer. Vamos, acompáñenme, la ciudad más antigua, supuestamente, de Estados Unidos nos espera. Vamos a darle. Pues venga, caminemos, caminemos. Este es el mero como centro histórico y literal que es histórico de esta pequeñita ciudadcita. Vean cómo es, me gusta, cómo son los edificios, ¿no? Los cafecitos, etcétera. ¿Qué tal este? Este edificio, ¿qué tan viejo será? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será viejo de verdad? ¿O lo harán así como para que parezca viejo? Pero sí, miren, me siento como en las épocas como de vaqueros, ¿no? Aquí, claro que caminaban caballos, vaqueros, se aventaban acá sus combates a pistolazos. Aquí, ¿qué? Miren, es como un bar y dice que venden como cigarros. Este otro negocio, ¿qué? Es como una boutique. Sí, miren, dice como arte, joyería, etcétera. Más tienditas de regalos, un restaurancito. Sí, todo con esta arquitectura que nos hace sentir, en efecto, como en una película viejita. En una peli antigua. Caminando estamos ya por el centro de esta pequeña, pequeñita ciudad. Este es uno de los trenecitos turísticos que te llevan a dar la vuelta, el rol por la ciudad. Miren acá, ¿eh? Hay otro ahí. Me imagino que justo de aquí han de salir. ¡Ah! Vean, justo acá, esto lo leí en la revistita turística que te dan. Este es supuestamente el primer museo de replays en todo Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, por ende, en todo el mundo. De hecho, vean, me causa mucha como ternura su revistita, ¿no? De atractivos turísticos. Obviamente viene el tren, ¿no? Te viene un mapa de atractivos turísticos que puedes hacer en nuestra pequeña ciudad. Muchos cocodrilos aquí, ¿ok? Hay muchos cocodrilos. Dices que es Florida, es muy pantanoso. Sí, hay cocodrilos por doquier. Problemas comunes de estas pequeñas ciudades que se meta un cocodrilo a tu casa. De verdad, son cosas que pasan. Mamá se metió otro pejelagarto. Son realidades de estas ciudades. Te ofrecen el tour del vodka, del whisky. ¿Quieres venir a conocer la fábrica de chocolate local? Ven a conocer la tienda más vieja de la ciudad más vieja del país. Ven a conocer la vieja cárcel. Un dólar de descuento. Yo quiero ir a la cárcel, ¿ok? Yo quiero ir a conocer esa cárcel. Suena muy bien. Pues miren, vamos a curiosear acá el replay, ¿no? Creo que esto está interesante. Creo que esto está digno de documentarse. Ok, parece como, en efecto, como un castillo, ¿no? Muy cool, muy bello. A mis espaldas, el supuestamente primer museo de replay del mundo, ¿ok? Eso es lo que se dice en este pueblo. Si ubican el concepto de los museos replay, básicamente Don replay era un explorador, ¿no? Que iba por todo el mundo y como que iba recolectando cosas que le parecían raras, peculiares, dignas de ser compartidas. Algo así como un luisillo de hace más de 100 años, ¿ok? Pues el carnal, después de un viaje en Asia, abrió su primer museo con varios objetos que había estado recolectando. Pero, a ver, los habitantes de aquí, las guías turísticas de aquí, dicen que este es el primero que hubo en el mundo. No obstante, yo investigué en internet que hay otro más antiguo en Chicago que fue inaugurado en el año 1933. Entonces, no lo sé, ¿quién está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? Pero sí, gran parte del turismo de esta pequeña ciudad, que sí hay algo, ¿eh? Sí, sí se ven los trenecitos llenos, los museos llegan a tener sus pequeñitas filitas. Sus atractivos son siempre, mira esto, esto es muy viejo. Esto es antiguo. Otro ejemplo de eso es esta casa de árbol aquí, también gran atractivo turístico, vean. Este árbol tenía 1900 años y uno de sus grandes troncos fue convertido en esta casa en el año 1938. Pues vamos a ver, miren, está interesante, es una casa de cuatro cuartos, ¿ok? Hecha en un árbol, un árbol muy antiguo. Vamos a ver, vamos a calar. Ah, ok, no está nada mal. Está bastante cotorra, miren. Tiene su cocinita aquí, ¿eh? Estufita, nevera por acá, el lavabo. Acá para comer, querida, ¿cómo estuvo tu día? Estuvo fatal, querido, el tuyo, ¿qué tal? No, acá te sientas a comer, por acá otra zona. Esto quién sabe qué sea, está cerrado, entonces no sabemos si es un clóset o un baño, tal vez. Ok, un pequeño barcito, acá preparas los cocteles. Ajá, acá, otra pequeña sala de estar, un sillón y ¿dónde está la recámara? Ah, acá está la recámara, ¡guau! Esta es la camita, qué interesante. Era claramente para gente pequeña, como yo. ¿Ari? ¿Ah, tú no te agachaste? No, yo no me agaché nada. Pero yo sí, oye. Mira, si no pasa. Si Ari no cabe, yo sí. Yo ni noté que era chaparra, ¿eh? De hecho, yo. Es una casa para mi tamaño esta. Vean qué curiosa la cama. A ver, para subirse tiene su grado de complejidad, ¿eh? Ah, bueno, no está mal, ¿eh? Sí, podría dormir acá sin problema. Qué curioso, una casa hecha adentro de un árbol. Miren que esto nunca lo había visto, ¿eh? Es un concepto original. Podría vivir aquí sin problema. Ah, y miren, esto está perturbador, ¿ok? Esto es un valladato perturbador. Esta es el ancla de la masacre. Básicamente, fue sacada de la bahía, ¿ok? De las profundidades de la bahía, de las matanzas. Literal así se llama, Matanzas Bay. Que esta gran matanza, por la cual la bahía se llama Bahía de las Matanzas, sucedió en 1565. Entonces, el dato perturbador aquí está en que esta ciudad se fundó en 1565. Y obviamente, ¿cómo se fundó? Pues a base de matanzas, ¿no? Llega alguien de otro continente, mata a los que eran los locales aquí. Sucede una gran masacre y, pues listo, es lo que pasa, ¿no? Así es como sucede la colonización. Así es como sucede que descubren nuestro continente, ¿no? Entonces, lo amerita, pues sí, en efecto. Para poder iniciar una ciudad y declararla como fundada, tuvieron que suceder. Vaya que muchas, muchas matanzas y siguen sucediendo alrededor del mundo. Vaya dato muy, muy perturbador. Oigan, wow, ¿qué está pasando aquí? Oye, no, esto sí está muy impresionante. ¿Cómo está haciendo eso? Es un buen, es un buen atractivo este, ¿eh? Sí, sí está cayendo el agua, ¿eh? Lo estoy viendo claramente. ¿De dónde viene? Están viendo, no hay tubo. No hay nada. Ya sé. A ver. Hay un tubo de plástico en el tubo del agua. Por eso cae así gruesa. Y por ahí sube, llega y se regresa. ¡Ay! Sí es cierto. Ari lo descifró muy bien. Sí, es cierto. Hay un tubo de plástico, ¿eh? Entonces... Sí, por eso se ve así el chorro gordo. Un chorro no se veía. Cierto. No, no se veía así de gordo. Aún así, buen efecto visual, ¿eh? Bien logrado. Y bueno, en lugares interesantes, ¿ok? Este está interesante. Está el Castillo de San Marcos, ¿ok? Acá hay muchos lugares con nombre en español. Pues por obvias razones, ¿no? Por la llegada original, bla, bla, bla. Y chequen, básicamente aquí era como el fuerte donde se defendía al lugar, ¿no? Al territorio. Y es que, a ver, en un sitio así sí que es bueno ponerse a reflexionar la tierra realmente de quién es, ¿no? Y creo que es buen punto también para reflexionar de qué se trata toda esta cuestión de no queremos migrantes, fuera migrantes, etc. Pensemos, ¿no? Este territorio, ¿ok? Originalmente, hace muchos, muchos años fue declarado como español, ¿ok? Llegaron, hicieron su masacre, mataron a todos. Aquí es España ahora, ¿no? Luego de la nada llegan los franceses. Y no, nosotros también queremos. Eh, no pueden entrar. Luego llegan los ingleses, ¿no? No, nosotros, nosotros, eh, matanzas, matanzas. Logran entrar. Luego la gente que ya vive aquí, ¿no? Combinado con los nativos. Y bueno, toda una mezcla, ¿no? Aquí si lo pensamos vivieron franceses, ingleses, españoles, nativos, incluso gente de África. Y bueno, eventualmente ya sucede la revolución, sucede todo lo que la historia nos dicta. Y ya se vuelve como tal en territorio, eh, proclamado por Estados Unidos, ¿no? Así es en la historia de todo el mundo, ¿ok? Es lo que es, es lo que pasa, es la mezcla de culturas. Pero sí me parece muy loco y disculpen, pero veo la necesidad de meter este pequeño mensaje aquí. Cómo es que hoy en día vemos tantos problemas de, no queremos migrantes, fuera migrantes. Aquí en Estados Unidos se escucha mucho la frase de, America for the Americans, ¿no? America for the Americans. Pero, pues realmente este territorio fue de muchas nacionalidades antes, ¿no? Entonces, realmente de quién es la tierra y realmente, no sé, es un buen momento para reflexionarlo. Cómo es la historia de nuestro planeta. Y pues sí, este fuerte como tal, que, eh, cuya finalidad era defender al territorio de los llamados invasores. Que, bueno, ahora los que eran los locales aquí, ahora serían considerados los invasores. Las políticas del mundo son muy raras, son muy locas. Buen punto para hacer esta reflexión. Oh, vean esto. Todos los muros acá son hechos como de conchitas de mar. Qué loco, ¿no? Y este es un fuerte, es una fortaleza. Aguantará balazos la concha de mar. Y entre otras cosillas que se hacen en esta pequeña ciudad, es venir al muelle. Aquí la gente pesca. Aquí la gente trae su hielera y se echa una cervecita. Me gusta que dejen las cañas así, ¿no? Listas por si pescan algo. Aquí la gente viene por el pescado fresco. Curiosamente lo que no hacen es rentar cañas de pescar. Ahorita preguntamos en una tienda y fue como, nope. You gotta fish with your own rod, buddy. Nos dijeron así nosotros, ok. Entonces no nos queda más que caminar por el muelle. Relajarnos rico bajo este sol intenso. Apreciar el muelle. Vean esto, eh. Uf. Si es una linda vista, eh. Eso sí que ni qué. La Marina de San Agustín. La susodicha, supuestamente rumorada. Ciudad más antigua de Estados Unidos. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas. Un pequeño recorrido por la ciudad más vieja, más antigua de Estados Unidos. La ciudad de San Agustín en Florida. Se me viene una palabra a la mente y tal vez es porque llevo todo el día hablando en inglés aquí. Y es Underwhelming. Ok, es una ciudad tranquilita, chiquita, relajadita. La cual tienes que venir sin muchas expectativas, con intenciones de pasártela tranqui, pasártela relax y no más. Cabe mencionar que es una ciudad en la cual después de las 9 de la noche ya vas a encontrar un solo restaurante abierto. Hasta del bar te corren, eh. A las 9 de la noche dan las 9 y órale, carnal. A dormir cada quien a su casa. Entonces sí, es para venir con una intención de un plan tranquilito. A venirte unos 2, 3, 4 días y ya viste toda la ciudad, todos los rincones habidos y por haber. Pero a ver, tiene su encanto, bonita a su manera. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios, ¿ustedes son de este tipo de destinos? Como de ciudades chiquitas, tranquilitas, relax o son de destinos un poquito más grandes con más ofertas de cosas por hacer. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.